No sé si alguna vez has visto alguna vuelta ciclista, hay una etapa o varias etapas que son etapas contrarreloj, en las cuales el ciclista comienza en una rampa de salida, una rampa que es descendente y hasta le empujan, le dan impulso para que baje por esa rampa y después ya entra con ese impulso al circuito de la jornada, de la etapa contrarreloj. Siempre pienso en esa imagen cuando leo estos versículos de Jesús en Juan 16, el versículo 4, Jesús dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Qué es lo que no les dijo al principio? No les dijo la hostilidad del mundo, que el mundo los iba a aborrecer. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y pienso en esto porque muchas veces puedes pensar que es como una contradicción. Entonces, ¿seguir a Jesús es gozo o es aflicción? ¿Cuál es de las dos? ¿O es que alguien nos ha engañado? ¿O es que alguien nos ha dicho que seguir al Señor iba a ser lo más grande y de pronto resulta que no es tan grande, que tenemos aflicción? Quiero animarte en esta mañana porque no es una contradicción. Es simplemente la diferencia que hay entre la rampa de salida y después la etapa. Es como todo en la vida, se llama madurar. Cuando venimos a Jesús, Él siempre nos da una rampa de salida. Él siempre es una cuesta abajo, siempre es un impulso tremendo. O el Señor te sana, o Él te libera, o Él te da ese gozo que no tenías. De pronto sientes el contraste tremendo de lo que era vivir sin Jesús y ahora vivir con Él. Eso siempre produce una explosión en nosotros. Siempre es una rampa de salida. Pero después viene el día a día. Y el día a día tiene un componente de compromiso con Jesús que ya no está basado en ese gozo en la rampa de salida, sino en que le seguimos porque le amamos. Y es como todo en la vida. Y quiero animarte en este día porque el cristianismo en ese sentido no es diferente de las otras etapas de la vida. Se llama madurar. Es como el noviazgo o el matrimonio, cuando al principio conoces a la persona, la novedad, de estar con la persona que amas. Es fantástico. Pero luego el día a día trae una serie de dificultades, una serie de facturas, hijos, problemas, situaciones en las cuales el amor crece, pero es un componente de compromiso. Se llama madurar. Así que por eso Jesús dice, al principio no os dije esto. No es que Jesús les engañó. Pero cuando Jesús se encontró con ellos fue un cambio tan radical que les hizo a ellos seguirle. Pero después de ese cambio tan radical y después de el entusiasmo inicial, vienen todos esos pasajes del que quieras seguirme, niéguese a sí mismo. Viene un componente de compromiso con el Señor. Te animo a pasar de la etapa, de la rampa de salida al compromiso con el Señor, porque eso trae bendición y eso te va a hacer brillar por Jesús como una antorcha. Venga lo que venga, brilla siempre por Jesús. Él está contigo. Que Dios te bendiga.